Seguramente alguna vez en tu vida hayas viajado por carreteras que no estaban en completas condiciones para viajar, o simplemente trayectos peligrosos que te ponen en riesgo a tener un accidente mortal, por eso hoy quiero presentarte las 10 carreteras más peligrosas del mundo. 10. La Ruta de Chacas Esta ruta fue concluida por completo el 12 de octubre del 2013, promueve el desarrollo y la integración vial de las localidades de los callejones de los conchucos, beneficiando a 2.000 personas, entre ellos pobladores, comerciantes y turistas. Su construcción superó importantes retos a nivel de ingeniería, debido a sus características topográficas, la variación de temperaturas extremas y su ubicación geográfica. La carretera tiene un gran pendiente a un lado y eso en ciertas circunstancias puede ser fatal, ya que pueden producirse desmoronamientos de tierra y caer encima de la misma. 9. Ruta Atlanter-Hafseien, Noruega Fue construida en 1989 y se encuentra ubicada al norte de Noruega. Diversas revistas o periódicos la han clasificado como una de las rutas con mejor paisaje, pero también te advierten de lo peligrosa inmortal que puede llegar a ser, especialmente cuando la marea está alta. Tiene una longitud de 8 kilómetros y está construida encima de diversos islotes que atraviesan las aguas nórdicas. Cuando hay mucho viento y oleaje el agua cae con mucha fuerza sobre el asfalto o directamente sobre los vehículos, aumentando así las probabilidades de que el conductor pierda el control y caiga al mar. Número 8. La carretera de Karakoram, Pakistán Se encuentra ubicada entre Pakistán y China, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa precisamente en las montañas de Karakorú y tiene una distancia de 1.200 kilómetros. Fue un proyecto de ambos países. Todo ese tiempo de construcción le costó la vida a cientos de trabajadores. Estos accidentes fueron provocados por deslizamientos de tierra o caídas a los precipicios. Los desmoronamientos de tierra son muy habituales y en ciertos trayectos pueden interrumpir el tráfico durante horas. Número 7. Cañón Skippers, Nueva Zelanda Esta ruta localizada al sureste del país, Skippers Road se construyó durante la fiebre de oro del Otago Central y muchos de los riesgos a los que se enfrentan los conductores durante la década de 1900 todavía están presentes en la actualidad. El camino es muy estrecho, pero no es de un solo sentido y no existen barreras de protección para protegerse de la caída empicada de un lado. Alrededor de la carretera existen precipicios de más de 100 metros de altura, así que si se produce un accidente allí y alguien cae al vacío, de seguro va a ser mortal la caída. Número 6. La Autopista Dalton, Alaska La Autopista Dalton, mejor conocida como la Ruta 11, es una carretera estatal ubicada en el estado de Alaska. Esta inicia al sur de la autopista Elliot en Ibergood y hacia el norte en el Borough de North Slope. Dicho trayecto tiene una longitud de 600 kilómetros y es una de las rutas más aisladas de los Estados Unidos. El tráfico se limita por completo a los enormes camiones de compañías que circulan allí. Las bajas temperaturas y la escasa visibilidad provocada por las continuas ventiscas hacen de esta carretera una de las más peligrosas del mundo. Número 5. Mokiduwai, en el sudeste de Utah Fue construida en el año 1958 por Texas Zinc, una empresa minera para transportar el mineral uranio. Los 3 kilómetros de la ruta sin pavimentar tienen forma de zig zag, descendiendo unos mil metros desde la parte más alta. El estado de Utah recomienda que los camiones grandes eviten trasladarse por esta carretera, ya que tienen barrancos muy profundos y es muy estrecha para conducir. Número 4. Carretera del Hindustan, Tíbet. Este trayecto está repleto de peligros, ya que su camino es demasiado estrecho para circular con grandes calzadas de grava, enormes precipicios y frecuentes derrumbamientos. El Tíbet cuenta con el sistema de carreteras llamadas Autopistas Nacional 22, tiene una distancia alrededor de 500 kilómetros, claramente se puede observar lo peligrosa y mortal que puede ser, y aún así muchos turistas la visitan y transitan cada año. Número 3. Paso de los Libertadores, Chile-Argentina. Esta ruta situada en los Andes tiene 29 curvas en forma de zig zag, frontera a 3.200 metros sobre el nivel del mar de Argentina y Chile, es uno de los pasos entre montañas más sinuosos del mundo. Su pendiente es muy abismal, solamente en las primeras 20 de sus 29 curvas, en zig zag, ya habremos ascendido unos 300 metros de altura, y todo en apenas 4 kilómetros. Las siguientes 9 curvas serán hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Por su peligrosidad y riesgo que corren día a día los transeúntes que circulan en ella, el paso de los Libertadores es catalogado como una de las carreteras más peligrosas, no solo de Sudamérica, sino del mundo. Número 2. Carretera del túnel de Guliang, China. Se encuentra situado en las montañas de Taihán, a 400 kilómetros de la ciudad de Pekín. Fueron excavaciones en la roca durante los años 70 por habitantes de una aldea de la zona de la provincia de Jinan. Los valientes campesinos vendieron algunas de sus pertenencias como su ganado para poder comprar herramientas y poder realizar este túnel por dentro de la roca. El túnel que cavaron estos aguerridos campesinos tiene unas dimensiones de 5 metros de alto por 5 metros de ancho y tiene unos 1.200 metros aproximados de longitud. En su mayoría del trayecto, sus paredes y toda su estructura es muy regular, ya que fue totalmente hecho de manera artesanal. Para alumbrar el camino, los aldeanos cavaron decenas de rústicas ventanas con diferentes tamaños y formas, en la cara exterior de la montaña. Número 1. Noryungas o Carretera de la Muerte, Bolivia. Apodado el camino de la muerte, es la antigua vía para acceder a la región de los yungas. Construida en los años 30 por prisioneros paraguayos capturados en la guerra del Chaco, es catalogada la carretera más peligrosa del mundo. Los 80 kilómetros que unen La Paz con los yungas, registran cada año más de 200 accidentes y 100 muertes. Por eso, en el año 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo lo obvió como el camino más peligroso del mundo, título que ha atraído a miles de viajeros que no le temen a la muerte. La Carretera de la Muerte, Bolivia, era enigmático camino hacia el fin del mundo. Sumadas 3.600 metros de desnivel en 65 kilómetros que han provocado un cambio en la regulación vial del país, ya que es el único lugar en el que está permitido circular pegado a la izquierda. Un gran número de guías turísticos promocionan esta arriesgada excursión desde La Paz, en un tour para los más atrevidos, que tal vez no son conscientes de que el 24 de julio de 1983, un autobús se precipitó al cañón, moviendo más de 100 pasajeros, en el peor accidente vial de la historia de Bolivia. Si te gusto el video deja tu like, compartilo y muy importante suscríbete para no perderte ninguno de los videos. ¡Suscríbete al canal!